Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que viviré Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes desecharme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Cómo olvidar que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes desecharme de tu vida 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 Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Suscríbete! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África ¡Suscríbete! 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 Porque esto es África. Porque esto es África. Porque esto es África. Zamba, clara. Vuela, vuela. Sabes mi corazón guarda todo ese amor, es el fruto que tu calor sembró. Lo supiste cuidar hasta que floreció, encontrarte fue una bendición. En un sueño sin fin me querías dejar, me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más, quiero amor eterno. Sabes mi corazón guarda todo ese amor, es el fruto que tu calor sembró. Lo supiste cuidar hasta que floreció, encontrarte fue una bendición. En un sueño sin fin me querías dejar, me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más, quiero amor eterno. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. ¡Gracias!